Alberto Díaz Alberto Díaz El regidor Entiende a los viejitos, a los niños y a la juventud Aquellos que nada tienen, le consigue su mango Ingresa a los hogares, crea los muchachos sin permisos Con problemas de drogas, para que vuelvan seguidos El regidor 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 Por excelencia, el mejor regidor para Santo Domingo Oeste Hasta el saxo lo dice Alberto Díaz, regidor Alberto, 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 Alberto Díaz ¡Alberto! Y falta más Eduja a la población por más de 30 años Aponta al país cientos de profesionales En la sala a capitular aportarán desployentos O se ayudará a desarrollar pues llegó allí para eso ¡Alberto! Esta sociedad merece lo mejor, un hombre como Alberto lo haremos regidor Él demostrará lo que es bendecir por el bien de la comunidad, también de nuestro país Generación de empleo, salud, educación, el arte, la cultura y la alimentación ¡Eso es igual! ¡Alberto Díaz, regidor! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡El líder! ¡Por un mejor municipio! ¡El doctor Alberto Díaz, regidor! ¡Alberto Díaz, regidor! ¡Por el partido de Martín! ¡Institucional PDI! ¡Por el bienestar de nuestra gente! ¡Regidor! ¡Macho! ¡Regidor! ¡Alberto Díaz, regidor! ¡Alberto Díaz, regidor! ¡Adiós! Gracias por ver el video.